Comienza la temporada de cría 2015 Aquí veis 6 jaulas de cría más 2 voladeras que también las he usado para cría Este año voy a poner 10 parejitas Bueno, no en concreto, echaré un par de machos a varias hembras sueltas Este es el plantel de cría Aquí ya vemos todas las canarias en su nido Esta seguramente saque hoy o mañana Todas las canarias están, mira, los machos separados con rejillas Esta es la que falta que el nido ha hecho, pero aún no ha puesto Esta lo está haciendo, no ha puesto, son las dos únicas que faltan Y esta ya tiene el nido ha hecho también Y esta ya está incubando también Con machito blanco Y bueno, vamos a ver lo que sacamos de aquí este año Futuros campeones Este machito ha ganado el concurso de Vigo Y es un buen cantor Este que tenemos aquí Arriba Creo que ha quedado Segundo en lezo San Sebastián con 123 puntos A ver si saca también buenas crías Y nada más Ya os iremos Contando poco a poco Cómo va yendo La cría del aviario Malinois Las lunas Chao 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 Chao